Como no soy analista internacional, no voy a decir nada. El que sí lo es, es Santiago Juncal. Bienvenido, buenas tardes, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, con la mirada puesta en Medio Oriente, ¿no? Esta semana fue claramente el epicentro de lo que mira el mundo. Así es, Ale. Por lo menos ayer, ¿no? Cuando se anunció la muerte de Yahyaj Singuar, el líder de la organización de resistencia Jamás, quien había quedado a cargo de Jamás desde el asesinato de Ismael Haniyah el 31 de julio en Teherán, un atentado en territorio iraní que Israel nunca se atribuyó. De esta manera, con la muerte de Singuar, según las versiones israelíes, ya estarían muertas las tres principales figuras del movimiento político-militar islamista que nació al calor de la primera intifada allá por fines de los años 80 y que llevó a cabo los ataques en territorio israelí del 7 de octubre del año pasado donde murieron más de 1.100 personas y hubo más de 200 personas tomadas como rehenes y llevadas a la franja de Gaza. El otro líder, presuntamente muerto, es Muhammad Day, que Israel dice haber liquidado meses atrás en un bombardeo aéreo en la franja de Gaza. Y tanto Day, como Singuar, como Hanijé, habían sido señalados en la Corte Penal Internacional por el fiscal Karim Khan el 20 de mayo pasado para que se le emitan solicitudes de arresto por las terribles acciones del 7 de octubre, al igual que Netanyahu y Yoab Galán, que es el ministro de Defensa de Israel, que por la respuesta que dio Israel desde el 7 de octubre, o desde el 8 de octubre en realidad, a esta parte también están con solicitud de órdenes de arresto en la Corte Penal Internacional. La reacción de la noticia fue inmediata. Netanyahu salió en redes sociales ayer con un video, un video de unos pocos minutos, dijo que el asesino serial de Singuar fue muerto por nuestros heroicos soldados. El mal sufrió hoy un duro golpe, pero nuestra misión aún no ha sido completada. Esto es muy importante, ahora vamos a decir por qué. A los familiares de las personas secuestradas en la franja dijo continuaremos con toda la fuerza para que sus seres queridos vuelvan a sus hogares. Y a los residentes de Gaza dijo, Singuar destruyó sus vidas. Les dijo que era un león, pero murió huyendo en pánico de nuestros soldados. Bueno, el cuerpo de Singuar fue exhibido como el de Gaddafi en su momento, ¿no? Exactamente, fue exhibido como el de Gaddafi. Las fotos del cadáver se viralizaron muy rápidamente, incluso de la parte de los dientes. Mostraron una foto de Singuar vivo y el cadáver de Singuar, como que la forma de los dientes era muy parecida. Sí, incluso el agujero que le dejaron en la cabeza. Sí, son muy impresionantes las fotos. Muy en detalle. Cualquier persona que sea impresionable, digamos, yo diría que no las vea o que intente no verlas. Ahora, es interesante lo que dice Netanyahu sobre la forma supuestamente cobarde en que muere Singuar. Porque Israel venía sosteniendo que jamás... Esto incluso está... Si uno entra al sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, hay un documento que se llama Preguntas Frecuentemente Realizadas, ¿no? Sobre el conflicto, donde dice que las muertes de los civiles en la Franja de Gaza tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que jamás y otros grupos armados han utilizado escudos humanos. Es decir, utilizan a los civiles como escudos humanos. Y utilizan la infraestructura de carácter civil, lo que son mezquitas, lo que son colegios, lo que son hospitales, para defenderse. Para refugiar ahí a los mandos militares, digamos. Exactamente. Como haciendo trampa. Exactamente. Ahora, lo interesante de esto es que Singuar no murió rodeado de rehenes israelíes ni de ninguna otra nacionalidad. Tampoco estaba rodeado de civiles, de personas civiles palestinas en general, gazatíes en general. Y tampoco fue eliminado en los túneles, donde supuestamente se escondía habitualmente, cosa que sí hacía, pero digo, estaba combatiendo. Entonces, esto de alguna manera desenmascara una idea de Israel que tiene que ver con los escudos humanos. Justo en una semana, el lunes pasado, hace cuatro días, salió una nota muy interesante en New York Times, donde, así se titula, mirá. ¿Cómo el ejército de Israel usa a los palestinos como escudos humanos en Gaza? Tres periodistas del medio entrevistan a 16 soldados y oficiales israelíes y a tres civiles palestinos que confirman, digamos, el hecho de que Israel, una vez que toma detenidos a civiles en Gaza, lo que hace es usarlos para determinar dónde hay trampas cazabobos, por ejemplo, en edificios, o para revolver en los escombros para ver de determinados lugares donde fueron bombardeados previamente, por Israel, para ver si ahí hay túneles. Esto está totalmente prohibido por el derecho internacional. Israel lo que dice, en este documento de política exterior que te mencionaba, es que la brutal masacre del 7 de octubre inició hostilidades armadas, en las cuales jamás ha buscado usar a la población civil palestina como escudo. Mientras Israel está comprometido a minimizar el daño a civiles y a acatar el derecho internacional, la estrategia militar de grupos armados en Gaza se basa en el desprecio de la ley y a la explotación perversa de los civiles. O sea, algo que, evidentemente, en un territorio tan densamente, demográficamente poblado, casi te diría que es imposible muchas veces, para jamás, para cualquier otro grupo armado, sin perjuicio de la brutalidad y del salvaje ataque que hizo el 7 de octubre del año pasado, no, de alguna manera, estar entrelazado entre edificios o entre infraestructura civil en general. Me parece importante declamar esto porque el tema de los escudos humanos, insisto, es algo que Israel ha venido atizando mucho en los medios. Y fijate vos qué poca repercusión que tuvo ese informe estremecedor del New York Times aquí en la Argentina. Un lugar donde está prohibido decir que Israel viola los derechos humanos en Gaza cuando está clarísimo que lo hace flagrantemente todo el tiempo. Exactamente. Y les diría que es muy interesante leer la nota, por supuesto está en inglés, pero es muy buena por todos los testimonios que recogieron estos periodistas. Ahora, obviamente la repercusión también llegó a Estados Unidos. Biden emitió un comunicado en el que dijo, es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo, un día de alivio, igual que cuando Estados Unidos asesinó a Obama en Bin Laden en 2011. Vos mencionabas a Bin Laden. Es interesante porque hoy la revista Time saca un retrato de Singwar y tachado con una cruz roja la cara. Lo mismo que hizo con la muerte de Bin Laden, lo mismo que hizo con la muerte de Hitler, la revista Time de Estados Unidos, lo mismo que hizo con la muerte de Saddam Hussein. Curiosamente Saddam Hussein y Osama Bin Laden, ex aliados de Estados Unidos. Habían luchado contra los soviéticos y cuando luchaban contra Irán respectivamente. Bueno, pero digo, esto revela la importancia de la figura de Singwar. Una persona que estuvo más de 20 años detenidos en cárceles israelíes y que era la persona más buscada por Israel. Para terminar, las grandes preguntas que surgen. ¿Se va a recrear jamás? ¿Cuán diezmada está su capacidad de combate dado el hecho que quedó descabezado de su liderazgo? ¿Cuánto? Bueno, yo pienso que sí, que está diezmado, pero hoy el adjunto de Singwar, en un discurso donde reconocía que Singwar había sido asesinado, dijo, esto nos fortalece. Y la otra pregunta es, ¿cuántos rehenes existen? ¿Cuántos están muertos o no? Se dice que un tercio habrían muerto. ¿Y si realmente va a empezar una negociación rápidamente ahora? Yo pienso que no, que no está dada la situación y así lo ha dicho a su manera Netanyahu el otro día, más allá de que Estados Unidos quiere empezar una negociación. Gracias. Es Santi Juncal, nuestro analista internacional.